En el centro de la Pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero. Luna y viento. 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 Nal missing a làm. No, no. Luna y viento. Un environmental authority mil ar. ¡Gracias!